Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de aprendizaje en el área de ciencias sociales segundo grado. El contenido correspondiente para este día es resiliencia. Les acompañará Karen Elisa Vázquez, docente del Departamento de Santa Bárbara. Expectativa de logro. Fomentar el interés y aprendizaje de habilidades que faciliten el desarrollo resiliente de las personas. Vamos a iniciar con un bonito cuento. Escuchen que se los voy a narrar. El virus con corona. Érase una vez un virus muy pequeñito que traía de cabeza a todos los papás y las mamás. Nadie podía verlo, pero todos hablaban de él. Nació en un país muy lejano llamado China y poquito a poco recorrió el mundo entero a través de las manos de la gente. Cuando llegó a Honduras, nuestro país, cerraron muchas escuelas y hablaban de él en la tele todo el tiempo. Al posarse en las personas, éstas se ponían muy malitas. Tenían fiebre, tos y a veces les costaba respirar. Los adultos cansados de enfermar por el virus se pusieron a investigar y descubrieron que el agua y el jabón eran sus peores enemigos. Todo el mundo tenía que estar atento cuando se lavaba las manos. Además de usar agua y jabón, tenían que cantar su canción favorita mientras lo hacían. Los niños también ayudaron a terminar con el virus. Recordaron a sus papás que había que quedarse en casa y que no se podía ir al parque. Al fin y al cabo, en casa tenían sus juguetes y se los pasaban muy bien. Poquito a poco descubrieron que si todos colaboraban, podían ayudar a los médicos a terminar con el virus. Y tú, ¿cómo has ayudado a combatir, a terminar con este virus? Ah, ¿te has quedado en casa? Ah, ¿has estado ahí sin poder salir de tu casa? Sí, ¿verdad? Y fíjense que a eso se le llama confinamiento. El estar o permanecer en casa en mayor tiempo posible, sin relacionarnos o estar en medio de un grupo de muchas personas. Distanciamiento social, el uso de la mascarilla, los horarios de circulación que papá y mamá no puedan salir, la suspensión de transporte, el cierre de fronteras, todo eso ustedes lo han pasado. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? ¿Como esta imagen? ¿O preocupados como en esta otra imagen? ¿O sorprendidos? ¿O te has sentido muy triste? ¿Cómo te has sentido durante este tiempo? ¿Y cómo te sientes ahora? Recordemos que la resiliencia es la capacidad que tú puedes tener para afrontar esta pandemia, este confinamiento con la mejor actitud posible. Niños y niñas, tú tienes la capacidad para afrontar con una actitud positiva esta pandemia, que no va a permanecer todo el tiempo, sino que va a terminar con la ayuda suya y con la ayuda mía. Pero recordemos que debemos de sentirnos contentos y si nos preocupamos, pues debemos de comentárselo a nuestra mamá o nuestro papá. O si nos sentimos demasiado triste, pues pedirle a Dios que es el único que nos puede ayudar para que nos cambie la tristeza y poder estar contentos y poder estar contentos y enfrentar de una manera positiva todo este tiempo. Acordándonos que pronto terminará con la ayuda suya y con la ayuda mía, quedándonos en casa siempre. Bien, niños. Queremos niños resilientes. Ahora, apliquemos lo aprendido. Vamos a dibujar en nuestro cuaderno tu estado emocional. ¿Cómo te sientes ahorita? Represente con dibujos su estado emocional. Si ahorita se siente triste, dibújese así. Si se siente contento, dibújese de esa forma. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Represéntelo con un dibujo. Muchas gracias, niños y niñas, por su atención.